Hola, tribu. Bueno, hoy vengo con un vídeo un poco distinto, pero también enfocado a ti como opositor. Y es que estamos en la recta final. Las oposiciones de maestros aquí en mi comunidad, en Aragón, y las de Escuelas Oficiales de Idiomas son en junio. En otras comunidades también han convocado las especialidades de secundaria. Así que ya es la recta final y creo que te puede interesar cómo enfocar el repaso y el estudio en esta recta final. Además tiene mucho que ver con la organización, que es algo que a mí también me gusta mucho y de lo que hablo en el blog, donde publico una entrada todos los viernes. Si no lo conoces te dejaré por aquí abajo el enlace. En primer lugar vamos con el repaso de los temas, que es una parte fundamental en este tipo de oposiciones. Dependiendo de las especialidades o del temario que tengas, vas a tener un número de temas u otro. Por ejemplo, en las oposiciones de inglés, en el caso de primaria, tienen 25 temas y en el caso de secundaria, tienen 69. Evidentemente, la cantidad de los temas va a tener mucha influencia en la cantidad de temas que te vas a estudiar. Como sacan varias bolas de las cuales tienes que elegir una, hay mucha gente que piensa en los porcentajes y en cuántos temas me tengo que estudiar para tener una probabilidad alta de que me salga uno de esos que he estudiado. A mí eso no me gusta mucho, pero porque es verdad que cuando yo me presenté y aprobé, solo sacaban dos bolas y teníamos que elegir una. Entonces las posibilidades eran mucho menores y mis nervios me impedían no estudiarme todo el temario. Así que así lo hice. Siempre, aún así, hay unos temas que te sabes mejor que otros. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que te estudies tantos temas como puedas. Que eso dependerá ya mucho de ti, pero que al menos sean la mitad del temario. Y que esa mitad del temario la lleves realmente bien. Es decir, que si te toca uno de esos temas, triunfes con él y seas el mejor. A estas alturas ya habrás elegido los temas que te estudias. ¿Qué puedes hacer para repasar? Yo soy muy fan de los esquemas. Cuando yo me preparé y todavía lo recomiendo a los opositores a los que ayudo y con los que colaboro, me venía muy bien hacerme un esquema como muy grande en una hoja DIN A3. Allí ponía las ideas principales del tema relacionadas entre sí y con mucho detalle, porque hay bastante espacio y puedes poner muchas cosas. Era como una tabla grande en base a la cual yo me estudiaba el tema. Después de eso, en un folio ya normal, me hacía ya el resumen solo con las ideas fundamentales relacionadas entre sí. Me parece muy importante que en los esquemas siempre relaciones las ideas, porque así, cuando desarrolles el tema, vas a poner ese tipo de frases de las que ya hablamos de esto está relacionado con o hasta aquí he tratado este tema y ahora paso a tratar este otro que es complementario, etc. Y por último, tras esos dos pasos, yo lo que hice fue en esas pequeñas tarjetas que llevaban líneas azules, no sé si os acordáis, las típicas tarjetas así como tamaño de un cuarto de folio, ahí me ponía como las ideas muy muy importantes del tema, las cuatro o cinco ideas fundamentales, y luego me ponía al lado pues o fechas, autores, esas cosas de los temas que te son más difíciles de recordar. Y eso lo llevaba siempre en el bolso, de tal manera que cuando iba a cualquier sitio, yo sacaba mis tarjetitas y como que yo me preguntaba a mí misma. También te puede venir bien para repasar los temas, quedar con gente que esté en tu misma situación y haceros preguntas las unas a las otras. Eso te puede venir muy bien pues porque es una manera de que te pregunten otras cosas de las que tú siempre te repasas. Eso en cuanto a los temas. ¿Qué pasa con los casos prácticos? Bueno, a estas alturas has tenido ya que hacer muchísimos casos prácticos. Esa idea de las tarjetas te puede venir muy bien también para la legislación. Hablamos de eso en un vídeo anterior que te recomiendo que veas si todavía no lo has visto. La legislación es conveniente que la estudies sabiéndote los puntos fundamentales y sobre todo las cosas que te valen para muchos casos. Pues por ejemplo, la evaluación. Pues si te has estudiado la orden del 21 de diciembre, convendría que te supieras pues naturaleza de la evaluación. Pues es formativa, procesual, global, inseparable del proceso de enseñanza-aprendizaje y que esas cosas las puedas meter en cualquier caso en el que hables de una actividad que luego vas a evaluar lógicamente. Entonces las tarjetitas para repasar la legislación te pueden venir realmente bien. Además, yo creo que sería conveniente que en un folio te hicieras como una especie de índice de las órdenes, decretos más importantes que te tienes que estudiar. Hablamos también de eso en el vídeo. Pues bueno, quizás poner las más importantes y luego en la parte de abajo las no tan importantes pero que has de saber con algunos puntos pues muy relevantes. Pues por ejemplo, el currículo, elementos del currículo y te sacas los elementos del currículo. Como un esquema muy somero, de puntos muy principales que te venga bien saber, como tener en tu cabeza muy localizada dónde está cada una de las órdenes o cada uno de los marcos legislativos de los que quieres hablar. Además, convendría que tuvieras un pequeño esquema sobre cómo realizar el supuesto largo. Hablamos de él también en un vídeo anterior. Ya sabéis que siempre hacemos introducción, desarrollo, conclusión y que dentro de ese desarrollo, si vas a mencionar actividades convendría que dijeses el objetivo fundamental de esa actividad, las competencias clave que vas a desarrollar con ella, los principios metodológicos del currículo que se aplican en esa actividad. Por supuesto, las diferentes partes de la actividad categorizadas por tipos de alumnos, tipos de actividades o cualquier otra categoría que tú quieras establecer. Cómo atiendes a la diversidad y cómo evalúas esa actividad. Todos esos puntos deberías recogerlos en un pequeño esquema para que cuando hagas el supuesto práctico largo no se te olvide. Y respecto a los supuestos cortos, lo bueno que tienen es que en 10-11 minutos es el tiempo que vas a emplear para responderlos. Entonces, en cuanto tengas 15 minutos en tu día a día, quizá fuese bueno que cogieses un caso corto y te pusieses a hacerlo. Y luego compruebas con la ley o con los apuntes que tú tengas si lo has hecho bien. Digamos que los casos cortos o las preguntas cortas te vendrían bien para esos ratos muertos del día en los que dices, uff, estoy como muy espesa para ponerme a estudiar ahora, pero venga, voy a hacer un caso, una pregunta corta. Y eso que te llevas por delante. Te recomiendo además que si esas preguntas cortas tienen algo que ver con la ley, pues matas dos pájaros de un tiro y repasas ambas cosas. Y luego evidentemente te queda la parte de la programación didáctica. Repasar la programación didáctica significa ahora repasar la defensa de tu programación didáctica. Porque a estas alturas deberías tenerla prácticamente terminada. La verdad es que te recomiendo que si no la tienes terminada te pongas a trabajar en ello y si ya la tienes terminada te olvides un poco y te centres en lo demás porque es verdad que primero tienes que aprobar la primera parte para pasar a realizarla. Entonces quizá fuese bueno que ahora repasases muy bien temas y casos prácticos y si ya tienes hecha la programación, por supuesto, luego solo te quedase repasar tu defensa de la programación y de las unidades didácticas. Además, te recomiendo que todos los días te dediques un rato a desconectar, a estar aunque sea media hora con tu familia, con tus amigos, que salgas a tomar algo. Porque la preparación de una oposición es realmente duro. Y porque además hay un factor de tranquilidad, de ausencia de nervios, de saber poner tu mente en orden, de saber estar tranquilo cuando llegues al examen para el cual te va a beneficiar esto muchísimo. Por supuesto, técnicas de relajación tipo al mindfulness que está ahora tan de moda también te pueden venir bien. Quizá no eres una persona que acostumbre a hacer este tipo de cosas y prefieras hacer pues otra cosa, pues por ejemplo, ponerte música o ver un capítulo de tu serie favorita. Estupendo. Algo que te permita desconectar del modo oposición durante un ratito al día. Bueno, el repaso es fundamental. La recta final es dura, pero el premio es muy gordo. Recuerda que puedes ganar una plaza para toda la vida. Así que esfuérzate muchísimo. Piensa que es solo la recta final, que luego viene el verano y que pase lo que pase, lo mejor es no arrepentirte de que habías hecho todo lo posible para sacar tu plaza. Muchísimo ánimo. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, házmelo saber dando a me gusta, comentando por aquí abajo, o sugiéreme cualquier cosa. ¡Chau! ¡Chau!